¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos días, amigos chulos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo con mucho calor, pero feliz de poder compartir otra, otra, otra increíble propiedad aquí en la Riviera Maya, amigos. Acabamos de terminar desayuno de Wedding Planet por allá arriba. Ahorita les explico todo, pero hoy les voy a compartir un recorrido por lo que es un hotel hermoso, increíble. Hoy estamos en Viceroy, Riviera Maya. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Así es, amigos, mira, Viceroy, Riviera Maya. Una marca, una marca de lujo que ya hace un año que tiene su presencia aquí. Estamos en el área de Xcalacoco, amigos, que es una playa, ¿quieren ver la playa de Xcalacoco? ¡Mira la playa de Xcalacoco! ¡Wow! Está la playa hermosa, ok, ahí ya están otros hoteles, The Five, aquí, aquí de este lado está Petit Lafitte, está Mungata. Ya tenemos varios videos de estas zonas, amigos, una zona que nos fascina, sobre todo porque nosotros vivimos muy cerca, muy cerca de acá, amigos. ¡Y mira! ¡Mira! ¡Mira la calidad! ¡Mira la calidad de mar que nos estamos cargando, amigos! Y aquí ya tú puedes ver un poquito de lo que es el hotel. Aquí tenemos la playa hermosa, amigos. Allí atrás está una mega vía que no sé, no sé si la podemos ver. Sé que ahorita nos van a dar un pequeño recorrido, pero yo quería aprovechar para enseñarles de una vez la playita, amigos, y ya les enseño las demás áreas del hotel, ¿ok? Mira, aquí en la playa, masiva, masiva, con sus cabañas, con todo lo que tú necesitas, amigos, para pasar unos días increíbles. Increíbles, mira, con ese calorón, y así quisiera ya tirarme por allá, pero, amigo, no se puede, no se puede. Así que seguimos acá, amigos. Subimos a lo que es el área de la alberca, ¿ok? Ahí es donde estamos. Allá atrás está lo que es la habitación presidencial, que como siempre, la presidencial ya está ocupada, como siempre. Como siempre, son las primeras que están ocupadas, amigos. Y aquí, aquí seguimos enseñándoles lo que es el área de la alberca. Mira qué rico que se ve por acá. Tirarte por acá, disfrutar de una vista hermosa al Mar Caribe, a Cozumel, en frente de nosotros, amigos. Y mira, aquí enfrente tenemos lo que es el restaurante principal, donde tú aquí haces desayuno, lunch y cena, amigos. Donde nosotros acabamos de hacer el desayuno para allá arriba, amigos. Es el restaurante Insignia, que se llama La Marea, ¿ok? Donde tú puedes venir a hacer tus cenas por acá, ¿ok? Y puedes subir hasta allá. Allá tenemos un loungecito, como un barrecito por la noche, ¿ok? Pero mira, te quiero enseñar lo que es la barra oficial del restaurante principal, ¿ok? Amigos, donde te van a hacer tus cocteles increíbles. Y ojo, una de las cosas que te hacen cuando tú haces el proceso de check-in aquí, aparte de darte tu toallita, darte una bebida refrescante de bienvenida, te van a dar como una purificación con el copal, amigos. Y también te van a hacer una degustación de mezcales que te vas a morir. El mezcal, recordamos, es una bebida ancestral derivada desde el maíz. Así que, amigos, aquí ya tiene todo lo que es una vista de lo que es el área común aquí de la alberca y de la playita. Mira qué bonita cosa que es la playa de Escalacoco. Y ahorita seguimos recorriendo el hotel para que puedan ver igual una habitación, como son los caminitos y lo que es el lobby también. Hoy la hacemos al revés. Empezamos de la playa y terminamos en el lobby, amigos. Lo que te puedo decir por lo pronto, 41 habitaciones increíbles, únicas, no existe. Escucha bien, no existe otra propiedad igual a Viceroy en toda la Riviera Maya. Así que ya te lo digo, ya vas a ver por qué. 41 habitaciones, plan europeo, pero también tiene la opción de 1000 plan o inclusive. Aquí puedes escoger tú si quieres pagarte tu consumo, si quieres ya pagártelo en adelantado, top opción. Y nada, amigos, mira, ya se están dividiendo los recorridos. Vamos a ver todo lo que nos ofrece Viceroy en Riviera Maya. Mira qué playa. Listo, amigos, entonces ya vamos a, mira, estamos saliendo, estamos saliendo aquí del área de la alberca, ¿ok? Y vamos a dar un recorrido por una habitación que nos van a mostrar, ¿ok? Aquí tienen, aquí tienen ya una idea de lo que es el caminito, cómo se mueven aquí las habitaciones, ¿ok? Cómo son las entradas. Esta, amigos, esta es la buenísima. Esta tiene su alberca en la playa. Todas son buenísimas, ¿ok? Pero sí, esta está directamente en la playa. Y entonces, entonces, amigos, vamos a entrar. Yo soy al revés, todo el mundo ya sale. Pero aquí están todos los compañeros, amigos. Y esta es una Viceroy Villa, ¿ok? Mira, guau. Mira qué increíble. Aquí tenemos su alberquita, ¿ok? Con su tumbona, amigos. Y vamos a ver adentro. Vamos a llegar, uff, así, aquí con la recondicionada. Aquí sí que se está bien, ¿no? Listo, amigos. Mira, aquí tenemos lo que es la habitación en general. Aquí ya encontramos hasta Doña Chuletita. Chuletita, felicidades por tu presentación. Muchas gracias. Carla, muchas gracias por recibirnos. Aquí seguimos disfrutando de lo que es la villa. Aquí sí, literal, es una villa, una mansión. No es una habitación, no es una suite, no es un cuarto de hotel. Mira, aquí tienes tu bañera. Tiene también regadera exterior. Mira qué increíble. Si algo, si algo es característico aquí del hotel, el contacto con la naturaleza, ningún hotel te ofrece esta experiencia de vivir la selva maya, amigos. Mira, aquí seguimos con lo que es la decoración del baño y de la habitación. Ok. Walking closet con su chuletón favorito, Don Chulet. Chao, Don Chulet. Walking closet, el sueño de mi esposa, amigos. Aquí como el pasillo de conexión. Aquí hay conexión con otra habitación, probablemente. A ver, ah, no, esta es la puerta oficial de entrada, porque nosotros entramos del jardín. Pero esta será la puerta oficial de entrada, amigos. Y esta es la habitación de vuelta. Mira qué bonito. Ok, aquí tenemos lo que es el área de entretenimiento. Ok, tequilas. Y ron y vodka, tomas varia. Aquí tenemos lo que es el minibar. Siempre me gusta ver lo que tiene el minibar. Este está medio vacío. Hasta me aplasté. Así que, amigos, aquí tenemos todo lo que es el área de entretenimiento. Ok. Y aquí regresamos de donde empezamos, amigos. Ya se fueron todos. Así le puedo dar una muestra increíble de lo que es tu hamaca, de lo que es la alberquita, tu sala, tu patio, tumbona, habitación. Y todo lo que acaban de ver por allá, amigos, increíble. Esta Viceroy Villa, para que ya sepas el tipo de habitación que puedes pedir. Y seguimos disfrutando. Ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido para que vean el camino, para que vean los caminos del hotel, amigos. Lobby, el spa. Y ver más que encontramos. Saludos. Ya estamos saliendo de lo que es el área de la alberca, ok. Y aquí pueden ver cómo son los caminos. Pues, mira, estas son todas villas, suites, literal, sumergidas en lo que es la selva maya, amigos. Le podemos decir con toda absoluta certeza, honestamente, que ningún hotel, puede ir donde Tulum, pero casi ningún hotel en toda la Riviera Maya, en toda la costa de Cancún, Tulum, te puede dar este vibe de sentirte literal abrazado por lo que es la selva, ok. Increíble, amigos, toda esta área, mira. Así, amigos, son todas las entradas a las diferentes habitaciones. Allá están las villas. Claramente no nos metemos para la privacidad, ok. Pero, si queremos comprar algunos otros hoteles similares, puede ser Chablé Maroma, puede ser Belmont Maroma, de lo cual ya tenemos videos, pero, Viceroy, eres único. Esto podemos decirlo increíblemente. Mira, aquí están todas las habitaciones. Podemos dar un sneak peek a los compañeros. Saludos, y así te la pasas caminando, respirando, área, área limpia, área pura, área de la selva maya, área cargada de energía positiva, amigos. Mira, aquí todas las habitaciones, recordamos, 41, 41 suites, y todas son como privaditas, porque, ve, cada una tiene su entrada, sus barreras. Pero, repito, no me quiero meter, porque luego ya Chuletiza me regaña que yo me meto y me voy como Juan por mi casa, ok. Pero, la verdad que, al final, este para, para hacerle vivir a ustedes la experiencia de estar por acá. Wow, mira que bonitas que están todas esta área. Nada como, nada como la selva, amigos. Y la verdad que, además que estar aquí, aunque bajo el sol haga un calorón, amigos, aquí bajo la selva se hace su fresquito. Mira, área que podemos encontrar, como este cenote natural. Cuidado, no caigan en los cenotes, amigo. Mejor cállate, porque así te da limpieza, te da, te da energía bonita, ok. Wow, amigo, yo pensé que me había perdido, pero mira, encontré lo que yo quería enseñarle. Una de las partes del spa es el Temazcal, amigo. Mira que increíble. No muchos hoteles, no muchos hoteles tienen un área como, como la del Temazcal. ¿Qué es el Temazcal, literal, amigo? Este es el Sauna Maya, ok. Podría decirte el horno donde te cocinan, donde te cocinan tu pecado. No, pero literal es el Sauna Maya, ok. Tú entras aquí adentro con el chamán para purificar tu alma, ok. La idea es cómo entrar en el vientre de la Pachamama, de la Madre Tierra, para limpiarte y para renacer purificado, ok. Llegas caminando desde, desde este puente por acá. Es muy cerca, tanto del lobby como del spa. Que el spa es algo maravilloso, ok. Mira, ojalá que tú pudieras estar oliendo el aroma de copal, ok. El copal es esta resina que está, que está quemándose ahora. Y es lo que usaban los chamanes para limpiar el espíritu, la casa, limpiar de energía, mal a todos los lugares, ok. Y aquí, amigos, tienen lo que es el spa. La verdad que es algo increíble. Te reciben aquí con una terapia de música. Te reciben con el copal. Así se encuentra el copal de una forma casi natural, que son como las resinas, como les comentaba. Aquí te reciben con los tambores y te dan tu purificación para que tú ya llegues listo, limpio y nuevecito para tus tratamientos. Algo que te recomendamos siempre. Si vienes en un hotel de este tipo, no puedes no echarte un tratamiento del spa. Mira, amigos, aquí estoy con Katia que ya me vio que andaba perdido aquí hablando del spa. Y me va a enseñar un área exclusiva que es de las abejas meliponas, ¿correcto, Katia? Así es. Las abejas meliponas son abejas que no tienen aguijón. Ellas viven aquí con nosotros. Tenemos tres jovones, que es donde se llama su pequeña casa. En medio está el guardián. Cada abeja tiene un trabajo especializado. Esto es lo que hace la diferencia de un hotel tradicional, un hotel exclusivo, como Viceroy, una marca de lujo. Increíble. Una propiedad que no te esperarías de encontrar así en la Riviera Maya. Y a cinco minutos de la quinta avenida en Playa del Carmen. Así que... En medio de la selva. En medio de la selva. Así que, Katia, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué tratamiento recomienda a la gente que viene? Me imagino que hacen tratamiento con la miel, ¿no? Tenemos nuestro tratamiento, que se llama Hunanka, que es un masaje con miel. Se utiliza pindas para relajar los músculos del cuerpo, con una especie de té que se prepara con hierbas medicinales. O en pareja el Shamanek, que es el más popular, que es un ritual de pies, masaje y una tina donde disfruta la pareja con amenidades de fresas con chocolate y vino espumoso. Muy, muy popular. Sí, y tenían un ritual de abundancia, ¿no? De fertilidad o algo así. ¿Eso es el chamanek justo? Ese es el mieno mismo, así. De acuerdo que antes lo hicimos en una bovesa hace varios años, igual lo regresaremos pronto. Pero, Katia, muchísimas gracias. Seguimos disfrutando y a ver dónde se fueron todos. Y llegamos hacia el lobby, amigos. ¡Chao, chulo! ¡Ey! Listo, chulos. Entonces ya vamos casi llegando hacia el lobby. Buenas tardes, todos siempre súper amables. Mira lo que le decía. Mira cómo es la selva maya alrededor de nosotros, amigos. Y tú tienes de un lado las habitaciones y del otro lado tienes, mira, tienes cenotes con fuentes de aguas, raíces. Es una selva milenaria, amigos. La verdad que es algo increíble, maravilloso. Tenía, yo en lo personal tenía ya muchas ganas de poder enseñar este hotel. Todavía no se había dado la oportunidad. Hasta nos dijeron que igual podemos regresar uno de los próximos días, una próxima semana para vivir la experiencia de pasar un día completo para acá. Deja en los comentarios si tú quisieras ver este video, si quieres saber más informaciones. Por lo pronto yo te recuerdo que tienes dos restaurantes, room service, tres bares, 41 habitaciones. Y por las tarifas, amigos, la tarifa, la tarifa mejor que checala siempre en lo que son las, en lo que son las páginas oficiales, booking o booking. Porque la tarifa del hotel puede variar mucho. Aquí abajo estás viendo como un promedio de lo que son los costos normalmente. Pero mira, amigos, ya llegamos hacia el lobby. Entonces vinimos caminando desde, desde allá y llegamos a lo que es el área, el área del lobby. Donde, donde te recibe un mural maravilloso, amigos. Aquí está todo el movimiento de los amigos que salen ahora. Ok, mural maravilloso. Y mira cómo te ven. Y mira, así es, la palapa. Muy discreta, llegas por la calle, cada vez ni te das cuenta. Porque recordamos que el lujo es discreción, amigos. Así que, increíble, aquí tú llegas, te dan tu toallita, te dan tu, tu bebida de, te dan tu bebida de bienvenida. Y, amigos, no puedes no disfrutar de tu estancia en Viceroy. Y aquí tenemos hasta el mero, mero, el supermaster, al Don Tulio, amigos. Hola, 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 hola. Y saludos desde Viceroy Riviera Maya. Muy afortunado de estar aquí con Don Chule y con Ari, que son un amor. Gracias por visitarnos y este es su casa cuando guste. Muchas gracias. Tulio, ¿por qué la gente debería de estar visitando el Viceroy Riviera Maya? Porque no van a encontrar otro hotel con tanto encanto, sobre todo súper auténtico. Solo 41 villas, como ya lo decía, separadas con su terraza privada. Privacidad, exclusividad, el trato es hiper personalizado y los alimentos ni se diga. Solo productos frescos de la región, todo fresco, divino. Increíble. Bienvenidos. Muchas gracias, mi Tulio. Así ya estaba en el dado, chuletita. Vamos a regresar pronto, ¿te parece? Regresaremos para poderlo bloguear para ustedes y que lo disfruten. Así que, chao, amigos. Muchas gracias. Como siempre, dale like, suscríbete. Y nos vemos en un par de días más con otro video. Y deja en tu comentario qué hotel quiere que vamos a revisar, qué hotel quiere que vamos a criticar, qué hotel quieres que vamos a recorrer. Todo lo que tú quieres, deja en tu comentario. Chao, chulo. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.